En el lugar se advierte un ambiente de tristeza y desolación y un olor que aunque ya es casi imperceptible por sus habitantes, ponen evidencia las condiciones en las que vive esta comunidad afectada ambientalmente por galpones ubicados junto a sus viviendas y ahora por los efectos de una tragedia. Con picos, palas y otras herramientas artesanales que han sido elaboradas por la misma comunidad, trabajan día y noche en la búsqueda de algunas personas de las que tienen solo un rastro, unas modas de ropa que ni siquiera recuerdan si era la que usaban la madrugada en que la lluvia se llevó parte de su vida. Estamos aquí prácticamente a lo que escampó un poco porque esta mañana llovió otra vez bastante, como a las 9 de la mañana, aquí con ayuda de la comunidad, bregando a buscar por lado y lado a ver dónde aparecen esas pequeñas criaturas. Algunos habitantes advierten que no han recibido la atención que esperaban. Ahorita se acercó el señor de la defensa civil y me dice que ya viene la maquinaria, que ya viene el alcalde, que ya viene el gobernador, que están en una junta, que ellos nos están ayudando, pero vea a la gente de la comunidad, somos nosotros mismos los que estamos excavando y buscando, porque ya mire, van tres días y somos nosotros mismos. Nadie ha venido a meter la mano aquí, nadie, nadie. El único apoyo que tenemos es de Mario, el alcalde de Piedecuesta, que estaba muy pendiente pues de la comida, de las ayudas. Nos ha tocado, como se dice, con las uñas, solos. La comunidad ha sido un gran equipo. La comunidad se ha dirigido al sitio de la tragedia, a apoyar a las familias, a trabajar con pica, con pala, con machete, con su propia voluntad, con su propio esfuerzo. Nos sentimos huérfanos, nos sentimos abandonados totalmente de autoridad. Y lo digo, y lo dije y hoy lo voy a decir ante esta cámara. Si esto llega a ocurrir una tragedia en este país o en este sector o no sé qué, yo creo que aquí defiéndase y salves el que más pueda. Hacia las 11 de la mañana, la comunidad se guía a la espera de los organismos gubernamentales para continuar en la búsqueda de los habitantes desaparecidos. Necesitamos nosotros como familia encontrar alguna ayuda, que traigan perros, que traigan gente especializada, que sepa que nos ayudó a buscar a mi prima y a los dos niños. Aún no sabemos si están muertos, si están con vida. Eso es lo que nosotros necesitamos, no necesitamos, necesitamos que el gobernador sea la presencia aquí, que nos ayude aquí, donde es la emergencia. Vecinos del sector aseguran que seguirán trabajando en la búsqueda y ojalá en el rescate, pues algunos mantienen la esperanza de encontrar aún con vida a sus familiares y amigos.